No quiero que se diviertan y hasta que salga es hoy, ya saben. Y si falta algo me dicen, me mando a buscar de vuelta. Gracias, gracias. Se le da un aplauso para Eduardo, bien fuerte el aplauso. Qué felicidad que tiene Eduardo, se le nota en su cara, en sus palabras. Esta fiesta yo la hago porque cuando supe que había sacado el 15 ahí, lo primero que dije que iba a hacer una fiesta para festejar con todos mis amigos, mi familia, compañeros de trabajo. Bueno, y ahora estoy haciendo y espero que se lo pasen bien, que se diviertan, que compartan esta felicidad que tengo yo. Y bueno, que la pasen bien, que se diviertan. No, veníamos jugando hace un tiempo con ella. Porque ella me dijo, o sea, como tenemos suerte, punto y media. Sí, no hay ningún problema. Y a la vez yo jugaba el loto, o sea, se jugaba el 56 y el loto, los mismos números. La quiniela, he tenido bastante suerte con la quiniela, no mucho. Pero sí, he agarrado un número de quiniela. Y siempre en tribunales me decían, los compañeros me decían que le dijeron un número. Porque como tenía suerte, yo decía, che, ¿de qué va a salir ahora? Tiremos un numerito. Y bueno, así, gracias a Dios se me dio esto. Esta alegría se le quiero dedicar a mis amigos acá. Nos hemos criado juntos, vecinos, nos hemos criado toda la vida juntos. Y bueno, ahí se le dedico a él, a todos mis amigos, a todos mis amigos y a mi familia. Bueno, lo quiero mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!